Se va del Banco Santander con casi 100 millones de euros bajo el brazo, 88 en su plan de pensiones y 11 de un seguro acumulado, tras ser ya el banquero mejor retribuido de España. En 2012, según los datos de la propia entidad, cobró como consejero delegado 8,2 millones, por los tres del presidente Botín. Creo que cuando pase el tiempo y se escriba la historia de la banca española de las últimas décadas, el señor Saez jugará un papel y tendrá un papel muy relevante porque ha sido un banquero muy notable en España. Alfredo Saez fue condenado por el Tribunal Supremo por una causa que se remonta a 1994, cuando era presidente de Banesto. Una denuncia falsa presentada por la entidad, con su eneplácito, contra cuatro empresarios catalanes, a los que pretendía cobrar un crédito impagado de 600 millones de pesetas. El Supremo le condenó a tres meses de cárcel y lo inhabilitó para gestionar entidades financieras. El gobierno de Zapatero ya en funciones le concedió un polémico indulto en su último Consejo de Ministros. Sí se ha tratado el indulto al que usted ha hecho referencia y de ello informará el ministro de Justicia a través de una nota. Hace apenas dos meses el Supremo anulaba parte de ese indulto y consideraba que el gobierno socialista se extralimitó. Tener una tramitación en el momento oportuno, tener un informe favorable del fiscal y el Supremo en la fórmula que al final se concedió, no tiene más implicaciones. Nos parecía, y él parecía, el ministro de Justicia razonable, y así lo hicimos. ¿No hay ninguna deuda con el señor? No, no, ninguna, en absoluto. Tiene las características que acompañan a cualquier medida de esta naturaleza y, por supuesto, las consecuencias que son razonables en lo que es el propio indulto. Hace unas semanas el gobierno de Rajoy modificó la normativa vigente sobre honorabilidad exigida a los banqueros para que pudieran seguir ejerciendo con antecedentes penales, siempre que el Banco de España lo aceptase. Sáenz se marcha antes de que el organismo regulador se pronuncie.